7. Estamos muy contentos con esta luz. Los cuatro modos de brillo están muy bien, además de que es una luz muy agradable, y el modo automático que se enciende y apaga según la luz que haya es un puntazo. Muy muy útil. Para dejarla encendida toda la noche con la intensidad que tú quieras, y que se apague automáticamente por la mañana cuando haya luz. Número 6. Este proyector es una maravilla, todo un espectáculo visual. En casa le damos varios usos, desde para conseguir un ambiente relajante para desconectar de un día estresante a utilizarlo para que los niños se duerman, se quedan extasiados mirando fijamente las formas y los colores que van apareciendo. Es como traer el cielo estrellado con unicornios cuando te apetezca y al momento. El control es táctil y sencillo con muchos colores seleccionables. Personalmente, me gusta el modo aleatorio ya que proyecta formas al azar y colores de forma seguida. Una chulada, la verdad. Es muy fácil de utilizar. El proyector es de color rosa y tiene un diseño elegante. El tamaño es pequeño y de peso ligero por lo que es fácil transportarlo de un sitio a otro. Hay que enchufarlo para que funcione mediante el cable que viene incluido. Creo que es una excelente idea de regalo, muy apropiado tanto para bebés y niños como para adultos. Es un proyector de buena calidad que nos ha enamorado. Cara sonriendo con ojos de corazón. Cara sonriendo con ojos de corazón. Cara sonriendo con ojos de corazón. Número 5. Son más pequeñas y más brillantes de lo que parecen. La opción cálida. Así a ojo debe estar entre 2700 y 3000 Kelvin. El brillo se puede regular con un poco de cinta de carrocero sobre el sensor, como otros indicaban por aquí. Lo sorprendente es que mi hijo de 5 años ahora duerme del tirón. También lo usamos en el baño y lo dejamos toda la noche prendido. Haciendo números gordos. A 12 CTS. KWH 0. 6 vatios. 10 horas al día. 365 días me salían unos 30 céntimos al año de luz por cada aparato. Número 4. Es un gatito de silicona blandito, con el que puede dormir perfectamente un niño pequeño. Tiene un interruptor abajo para encenderlo y apagarlo. Y al tocar el cuerpo, va cambiando el color de la luz. Tuvimos un pequeño percance y lo metimos sin querer en la lavadora, pero sigue funcionando. No utiliza pilas. Lleva cargador. A mi hijo le encanta y le sirve por las noches si tiene miedo. Número 3. A mi hija de 16 meses le encanta. Es suave al tacto y no es peligroso ya que la tapa de la batería interna no se puede abrir. Fue verme encenderlo una vez y ahora cuando la acuesto ella misma lo coge y se lo pone en marcha. Para que cambie de color basta con un ligero toquecito en cualquier lado del unicornio. Lo bueno es que cuando se queda dormida a los 15 minutos se apaga solo, lo cual ayuda a que la batería dure bastante. El único inconveniente es que el cable de carga que venía no encaja en la clavija y he tenido que usar uno que tenía por casa de un móvil antiguo. Por lo demás todo muy bien. Número 2. Seguimos haciendo acopio de cositas para el bebé, que ya queda menos. Hemos elegido esta lámpara porque es pequeña, lo que favorece poder dejarla en un lugar discreto y no ocupe mucho espacio. Tiene varias funcionalidades, se puede dejar fija, con lo que la luna y las estrellas aparecen por la habitación estáticas, pero también puedes cambiarles el color y que estén en movimiento. Apenas hacen nada de ruido cuando está en movimiento. Es muy fácil de usar. Esperamos que al bebé también le guste. Número 1. Muy bonito y sencillo de utilizar. A nuestra hija le gusta, ilumina toda la habitación y es precioso. Unos meses dejó de funcionar uno de los colores. N sabemos por qué, luego volvió. Tiene tres botones. No se apaga solo. Lo tiene que encender y apagar un adulto.